Power Ranky de bateadores dominicanos, Juan Soto fue el mejor bateador del año 2020. En una temporada recortada, Juan Soto, Marcelo Zuna, José Ramírez, Nelson Cruz y Manny Machado realizaron un trabajo digno de reconocimiento. Terminó la temporada regular de la Grandes Ligas y llegó el momento del último ranking del año, en donde se darán a conocer los 5 mejores bateadores dominicanos en las mayores de 2020. No es sorpresa que en primer lugar lo ocupe Juan Soto, quien mantuvo la consistencia desde su primer partido de la campaña. Aunque no pudieron finalizar en el ranking de los mejores 5, crédito a Fernando Tati Jr., a Alberto Mondesí, Eloy Jiménez, Kertel Marte, Willy Adame y otros por su buen desempeño en esta temporada tan irregular. Aquí los 5 mejores bateadores dominicanos. Número 1, Juan Soto. Algunos datos importantes de la temporada de Juan Soto con 21 años y 338 días de edad se convirtió en el jugador más joven de De Alias Rodríguez en 1996 en ganar un título de bateo. El jardinero de Washington también finalizó líder en porcentaje de embasarse con 490, Slugui con 695 y OPS con 1185. Números que no se veían en el béisbol de Grandes Ligas desde Barribón a principios del siglo. Soto fue el mejor bateador dominicano este año y debe ocupar ese título hasta que otro jugador demuestre lo contrario. Número 2, Marcel Ozuna. Crédito doble para Ozuna por haber apostado a una temporada productiva cuando firmó un contrato de un año con los bravos de Atlanta antes de comenzar la campaña. Marcel Ozuna estuvo impresionante en la última semana al batear para 500 de 26-3 con 3 honrones, 2 dobles, 8 remolcadas y 7 transferencias con solo 4 ponches recibidos. Terminó el año como líder de cuadrangulares de la Liga Nacional con 18, líder en remolcadas con 56, segundo en GIC con 77, tercero en bateo con 338 y tercero en OPS con 1167. Número 3, José Ramírez. Por un momento se pensó que José Ramírez tendría una temporada negativa en el aspecto ofensivo luego de un inicio lento para los indios de Cleveland, pero terminó como uno de los mejores bateadores en todas las mayores. El jugador del cuadro registró el segundo mejor OPS de la Liga Americana con 993, tercero en honrones con 17 y en remolcada con 46. Su actuación le valió entrar en la compensación del primo jugador más valioso, aunque se ve difícil que logre este dicho premio. Número 4, Nelson Cruz. El lealtador de asignado de los Twins de Minnesota ha sorprendido al mundo del béisbol a registrar toda su mejor temporada cuando entra a una edad en que regularmente los peloteros están retirados o preparándose para hacerlo. Nelson Cruz se pasó la temporada completa encabezando lo principal encasillado ofensivo de la Liga Americana y finalizó en el cuarto mejor OPS del joven circuito con 992. También agregó 16 con ron y 33 remolcadas con una temporada en que ayudó a los Twins de Minnesota a dominar la división central. Número 5, Manny Machado. Padre de San Diego. La campaña de Manny Machado fue sólida desde temprano, pero el gran arranque de Fernando Tati Jr. le quitó un poco de atención, un factor que quizá le ayudó a jugar con menos presión y registrar una de las mejores temporadas. El antecedida tuvo una línea ofensiva de 3-0-4 con 16 cuadrangulares y 47 carreras demolcadas y 44 anotadas y también debe recibir algunos votos en la carrera por el jugador más valioso de su liga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!